hola papito feliz cumpleaños 70 tacos ya medio palo no bueno aquí uniéndome a esta celebración virtual uniéndome a todo el clan que creaste son más de mil personas ya que han enviado su vídeo y todavía las que faltan pues bueno te deseo lo mejor mucha salud espero que sigamos compartiendo muchos años más juntos y un beso chao